Se te hace fácil olvidar lo que vivimos Tanta alegría, tanta ilusión Aquella tarde cuando nos conocimos Nuestras miradas y el primer beso de amor Pero yo sé que después de amarnos tanto Será imposible que sin mí tú seas feliz Toda la vida tendrás que ir recordando Todos los besos y caricias que te di Donde te encuentres vas a recordarme Por más que intentes no vas a olvidarme Vas a extrañarme aunque no lo quieras Porque donde hubo fuego Cenizas quedan Aunque tú vivas rodeada de cariño Y un mundo entero pongan a tus pies En tu memoria vas a llevarme siempre Porque a mi lado aprendiste a querer Donde te encuentres vas a recordarme Por más que intentes no vas a olvidarme Vas a extrañarme aunque no lo quieras Porque donde hubo fuego Cenizas quedan ¡Gracias! 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 No sé por qué la vida a veces nos depara Un camino que nunca quisiéramos seguir Yo estaba bien tranquilo Y no sabía de penas Pero todo ha cambiado desde que te conocí Hay veces que maldigo Amarte como te amo Cuando te veo del brazo Del que el hombre te dio Pero cuando tus ojos Me dicen mis promesas Se acaban mis tristezas Y me lleno de ilusión Yo sé bien que es pecado Querer besar tu boca Porque ante Dios tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado Deseo besarte toda Y en tu cuerpo de noche Llenarte de placer Ya que no puedo serte mía como esposa Déjame ser tu amante Tan solo una vez Hay veces que maldigo Amarte como te amo Cuando te veo del brazo Cuando te veo del brazo Del que el hombre te dio Pero cuando tus ojos Me dicen mis promesas Se acaban mis tristezas Y me lleno de ilusión Yo sé bien que es pecado Querer besar tu boca Porque ante Dios tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado Deseo besarte toda Y en tu cuerpo de noche Llenarte de placer Ya que no puedo serte mía como esposa Dejarme ser tu amante Tan solo una vez Música Ya lo tengo decidido Aunque existan mil motivos No te dejaré Aunque de celos me muera Cada vez que tú no llegas A ti no renunciaré Sé que es difícil tenerte Y reniego de mi suerte Cuando no te puedo ver Pero acepto lo que quieras Cuando puedas Ven mi amor Que yo te esperaré Cuando puedas Y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él No sé Cuando quieras Cuando puedas Y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él No sé Cuando quieras Y a la hora que quieras Ven mi amor Que yo te esperaré Cuando puedas Y a la hora que quieras Pero no me quites tu amor Que yo no sé vivir sin él No sé vivir sin él No sé Hice yo hasta lo imposible Para darte todo Cuando me necesitaste Cuando me necesitaste Cuando me necesitaste Corrí a tu lado Mas todo lo que hice Por ti No fue suficiente No es suficiente Que triste es entender Que no supe merecerte Fui agua que calmó tu ser Cuando estuviste sedienta Y mi puerta Y mi puerta para ti Siempre es tu abierta A pesar de todo A pesar de todo ¿Qué caso tiene? Si no motivo amor dentro de ti Pondré un hasta aquí Estoy cansado de tu indiferencia Se ha terminado toda mi paciencia Hoy nuestra historia Ha llegado a su fin Fui agua que calmó tu ser Cuando estuviste sedienta Y mi puerta para ti Siempre es tu abierta A pesar de todo Nunca fuiste mía completa Y no estoy dispuesto a seguir Pidiéndote indulgencia Pondré un hasta aquí Me marcho y será para siempre Seguir contigo ¿Qué caso tiene? Si no motivo amor dentro de ti Pondré un hasta aquí Estoy cansado de tu indiferencia Se ha terminado toda mi paciencia Hoy nuestra historia Ha llegado a su fin No 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 debiste acorralarme Entre la espada y la pared No No debiste presionarme De esa manera tan cruel Bien sabías que te quería Que estaba atado a tu piel Y que a ella No podía dejarla Porque ella es mi mujer O ella o tú O ella o tú O ella o tú Me diste a escoger Y ya ves Y ya ves que te tocó La de perder O ella o tú Y a pesar de que te quiero Lo he pensado bien Ella ha sido fiel esposa Y tú no has sabido hacer De amante un buen papel O ella o tú O ella o tú O ella o tú Me diste a escoger Y ya ves Y ya ves Y ya ves que te tocó La de perder O ella o tú Y a pesar de que te quiero Lo he pensado bien Ella ha sido fiel Ella ha sido fiel esposa Y tú no has sabido hacer De amante un buen papel O ella o tú O ella o tú O ella o tú Me diste a escoger Y ya ves O ella o tú Y tú no has sabido hacer De amante en buen papel Comienza amanecer otra noche más Que paso en vela Tu foto vuelvo a ver y acabo por llorar Aunque no quiera Que triste es todo aquí Desde que no estás conmigo Con tu adiós me quedé Perdido Tú eras mi vida, mi amor La luz de mis ojos Y hoy no sé cómo vivir sin ti Pues me dejaste al partir Hecho pedazos Para vivir sin ti Tengo que pensar que vas a regresar Con la alborada Y que no te perdí Que aún sigues de mí Enamorada Para vivir sin ti Sin enloquecer Tengo que creer Que hay esperanzas De hacerte en día otra vez De volverte a ver Cada mañana Cada mañana Para vivir sin ti Le tengo que mentir A mi alma Para vivir sin ti Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Que vas a regresar Tengo que fantasy De hacer und expects Tengo que pensar Tengo ya Tengo la alborada Y aunque no pasa Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Es cierto que fuiste en mi vida Lo más importante Es cierto que yo te amé Con un amor gigante Que daba mi vida por ti En todo momento Mas tú nunca le diste valor A mis sentimientos Hoy quieres que vuelva contigo Y reviviré el pasado Que extrañas los dulces momentos Que viviste a mi lado Lo siento por ti Antes de marcharte Esto hubieras pensado ¿Para qué volver? ¿Qué caso tiene volver a mirarte? Si todo mi cariño lo mataste El mismo día en que me dijiste adiós Perdóname No quiero yo ser muy duro contigo No me interesa ya ni ser tu amigo Lo siento Tu dolor no es mi dolor Hoy quieres que vuelva contigo Y reviviré el pasado Que extrañas los dulces momentos Que viviste a mi lado Lo siento por ti Antes de marcharte Esto hubieras pensado Perdóname ¿Para qué volver? ¿Qué caso tiene volver a mirarte? Si todo mi cariño lo mataste El mismo día en que me dijiste adiós Perdóname No quiero yo ser muy duro contigo No me interesa ya ni ser tu amigo Lo siento Tu dolor no es mi dolor 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 Yo nunca me había embriagado Y mucho menos llorado Y mucho menos lloré por amor Aunque me había enamorado Jamás dejó ella en mi alma el dolor Contigo fue diferente Y por culpa tuya Mi vida cambió Hoy vivo todo amargado Y la pena que traigo Y la pena que traigo No la sabe mi Dios Por culpa tuya Por culpa tuya Toda la gente me dice poco hombre Por culpa tuya Por culpa tuya Y no haber he llorado Nada ha quedado De quien antes fui Con ti 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 Debajo del mundo caí Por culpa tuya Que a mis amigos me han donado Hasta mis padres no se han avergonzado Nada queda donde quieran destruir Tanto cariño te di para que fueras feliz Traté de ser buen amante Amor nunca te faltó, ternura ni comprensión Pero no fue suficiente Siempre luchando por ti Siempre pendiente de ti Jamás me importó remar Contra corriente Y tanto amor para que Si tú no lo tomaste cuenta Tanto tiempo que a ti dediqué Me pregunto si valdría la pena Y tanto amor para que De que sirvió amarte a mi boda Si ahora con un simple adiós De taco terminas con todo Yo no sé en qué te fallé Tal vez mi error Tal vez mi error grande fue El no medirme al quererte Como a Dios te idealicé A manos llenas te amé Pero no fue suficiente Siempre luchando por ti Siempre pendiente de ti Jamás me importó remar Contra corriente Contra corriente Y tanto amor para que Si tú no lo tomaste cuenta Tanto tiempo que a ti dediqué Y que Me pregunto si valdría la pena Y tanto amor para que De que sirvió amarte a mi boda Si ahora con un simple adiós De taco terminas con todo De taco Terminas con todo Terminas con todo No 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 La vi con él Y ella al verme bajó la cabeza Su actitud me llenó de tristeza y juré no volver Ella falló Porque siempre me había prometido No entregarle a nadie más su cariño, mucho menos su amor Y hoy al verla del brazo de él pude darme cuenta Que se ha olvidado de mí, que ya no le hago falta Y aunque sin ella yo no sé vivir No volveré a buscarla Tengo que aprender a vivir A extrañar su voz, sus miradas Tendré que hacerme fuerte Para no caer Tengo que aprender a vivir Sin ella Mirar mi cielo Sin su estrella Tendré que hacerla la idea De no volverla a ver Y hoy al verla del brazo de él pude darme cuenta Que se ha olvidado de mí, que ya no le hago falta Y hoy al verla del brazo de él pude darme cuenta Y hoy al verla del brazo de él pude darme cuenta Y aunque sin ella yo no sé vivir Para no caer Tengo que aprender a vivir Sin ella Mirar mi cielo Sin su estrella Tendré que hacerme a la idea De no volverla a ver De no volverla a ver Estoy cansado de tanto Recordarte Y sin embargo Por sacarte de mi mente Todo intento ha sido en vano Aunque estoy bien convencido Que para siempre Te perdí Haga lo que haga No dejo Noche y día De pensar en ti Mis amigos me aconsejan Que ya deje de llorarte Que no sea tonto Que no sea tonto Que busque Consuelo en otra parte Pero como me arranco Este amor Que me carcina Si desde que te fuiste Esto no es vida Intenté de mil formas Olvidarme de tus besos Pero todo es inútil Tú irás siempre En mis recuerdos Que difícil es vivir sin ti Pasan los días y las noches Y tu recuerdo Tu recuerdo siempre está en mí Y aunque sé que nunca volverás De mi mente No te apartas jamás Pero como me arranco Este amor Que me carcina Si desde que te fuiste Esto no es vida Intenté de mil formas Olvidarme de tus besos Pero todo es inútil Huirás siempre En mis recuerdos Quedaría por volver contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quedaría por volver contigo Por verme en tus ojos Por tener tu abrigo Quedaría por sentir de nuevo Aquellas sensaciones al tocar tu cuerpo Quedaría porque fueras mía Como en aquel día en que apagué tu fuego No imaginas como estoy arrepentido Yo jamás debí dudar de tu cariño Con tu adiós se derrumbó todo mi mundo Pero no me importó Pues me sobraba orgullo Sin embargo hoy mi vida la daría Porque volvieras amada mía Yo daría mi vida y mucho más Porque estuvieras a mi lado Y pedirte de rodillas perdón Por todo lo que has llorado Yo daría mi vida y mucho más Por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor Ya levántame el castigo Yo daría mi vida y mucho más Por tenerte aquí conmigo Porque estuvieras a mi lado Porque estuvieras a mi lado Y pedirte de rodillas perdón Por todo lo que has llorado Por todo lo que has llorado Yo daría mi vida y mucho más Por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor Ya levántame el castigo Te di de mí tantas cosas Siempre luché por tu amor Para ti fueron todas mis rosas Y de mi vida lo mejor Hoy que te vas termina todo Lo que hubo entre tú y yo Y aquel cariño tan bonito Lo destruyes con tu adiós Antes de irte amor Debes saber Debes saber Que como a ti jamás A nadie amé Antes de irte amor Debes saber Debes saber Debes saber Que hasta la eternidad Yo te amaré Detrás de ti se irá mi dicha Y yo me quedo Y yo me quedo en la soledad Porque tú has sido el amor De mi vida Después de ti Después de ti nada Nada me importa Ya Antes de irte amor Debes saber Debes saber Que como a ti jamás Jamás A nadie amé Antes de irte amor Antes de irte amor Padre 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 Qué fácil fue para ti, olvidarte de mí, arrancarme de tu alma Y cuánto cuesta entender por qué se cambió tan cruel si tanto amor mejorabas Cuando más confiaba en ti, a lo nuestro pones fin Dices que ya por mí no sientes nada Me pides que te olvide, que todo amor acaba Que ya no tienes más que decir, que sobran las palabras Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Te metiste poco a poco en mi existencia Y te fuiste apoderando de mi ser Se me hizo indispensable tu presencia Y con todas mis fuerzas yo te amé Mi cariño tú lo fuiste alimentando Con palabras que creí que eran verdad Más de pronto te marchaste de mi lado Y hoy no sé ni siquiera dónde estás ¿Dónde estás? ¿Qué brigo va cubriéndote del frío? ¿Qué besos va borrándote los míos? Que fuera en tu hoguera encenderá ¿Dónde estás? ¿Qué alma se ha dueñado de tus sentidos? ¿Qué cuerpo con el tuyo se ha fundido? ¿Quién te hace mis caricias olvidar? ¿Qué alma se ha dueñado de tus sentidos? ¿Qué brigo va cubriéndote del frío? ¿Qué besos va borrándote los míos? ¿Qué fuego tu hoguera encenderá? ¿Dónde estás? ¿Qué alma se ha dueñado de tus sentidos? Que cuerpo con el tuyo se ha fundido Quien te hace mis caricias olvidar Gracias por ver el video